hola hola gente cómo están espero que estén muy bien qué andan haciendo miren en este vídeo les quiero mostrar memory card miren original en japonés memory card con su estuche ven qué bonito y la cajita uuuh buenísimo ay no puedo pedir más la verdad muy feliz me encanta bueno cuéntenme en ustedes qué andan haciendo cómo están de dónde me siguen los quiero no los extraño me encanta charlar con ustedes